En este inmenso globo, donde cada cuatro años se unen todas las naciones por un mismo sentimiento, una sola idea, por un mismo grito. Zoom Channel trae para este Mundial Brasil 2014 una inmensa programación especialmente preparada para ti. Te invitamos a descubrir junto a nosotros toda la pasión y entretenimiento que solo Zoom Channel y Brasil 2014 pueden ofrecer. Conoce a todo el equipo mundialista que se encuentra en nuestra pantalla. ¿Quién suena mundial con el inicio de la fiesta más importante del fútbol? Emocionate con Brasil. Por Zoom Channel. ¡Gracias! ¡Gracias!